En medio de suplicos espantosos, contorsiones, se descomponen la mandíbula, doscientes A tu derecha está Cristo, a mi izquierda el eclesiástico que cierra su pupila, alucina guerra de intestinos, alumnas que broman en llanto Apuso en sus sesos, aislados, mientras rezan al Padre Nuestro, el siniestro, su penerecto Se siente sucia, desvaloró su persona, su naturaleza humana es una molestia, me lleva a la irritación de vez en cuando Alguien debe de desaparecer sin afecto, labia de asesino, pierde su identidad, de signo enfático, comprendo Tétrica, asoma, interrumpo el catecismo de 14 a 15 años, hay un cogido en el fondo, voltea, fea, aníctota, adorno con alcohol Lengra a sus ingleses, molesta en el saño, añora aquellos momentos de control La clase entera con los ojos cerrados, no vigila el daño, la madre y sus peor afro de la cruz en su ropa interior La sangre chorrea por su odeja, compleja malinterpretación del bien Entonces conoces mi psicosis, carnavela de un santo y raspa tu cosis Con razón impona colgar a su compañera de al lado con engaño El trama, el drama, persigue desordenar su vestido con impetus O es, eso es, valor cortés, esperma, toso y descana en sus lentes con desempeño ¿Qué empeño? Nobrego, sube la campana y la misa empieza, riqueza empieza Desado masoquismo religioso condeno, asesor o fetos con cordón umbilical Cercior criminal, imparte lamentos Por favor no me recuerdes y atormentate con mis imágenes Velo con recelo, luego se logró de pesar a pesar del resentimiento ya no puede pasar No, yo puedo resplacelar, cese, pero encarna gama llena de ámpulas en tu ciudad de mis imágenes Tienes en publicaciones, en guardo de operaciones, las sesiones indican caminos amargos De mis legados, en lamentos, en andenes como cárceles Cáliz de su matriz, en jugos vaginales con certeza Fugna al dinamismo que se orienta con su desequilibrio Dos niñas menores de edad, en el columpio aparece sencillo Ofrenda en celdas, el lugar se incesta En tristeza, en melancolía, individualiza su ardor con prisa La risa escapa, clama, maltrata, encripta Propunta experimentar cuando señes de estés perdida El torrente ha torturado, rapta, con vibradores extorsiona monjas Acoplan a ser castigadas con ánima de detalles suspiros En el confesión, pero señala a los cardenales Sumisa católica, milanes, mis huevos Estas son rojas, paradojas de las hojas del hacha Cuando sirven para abrir los moretones de tu espalda El lugar santo manifiesta en orgía Placible energía, prometo que cederme, te doy mi palabra Cae mal rayo sobre el degenerado Propago sustos y soborna a tu hija Intuyo el flujo de la manifestación sombría Corresponde, responde el mistero que te empala Pide su indulto a porquería Sonría que la vida es un asfadasco El frasco de vómito, sombras que te comen Mientras vives insólito Apuesto que su magnitud infinita es un fiasco Sobre paso el límite de castigar un susto Suspiro, giro, inserto, lento Las agujas y me atasco Por favor no me recuerdes el tormento eterno Mis imágenes, pero con recelólogos en logros de pesar A pesar del resentimiento ya no puede pasarlo Aún se puede desmajilar Se enteró en carna gama llena de ámpulas En tu ciudad de mis imágenes Y en guiones y publicaciones En cuarto de operaciones Las sesiones indican caminos amargos De mis petardos en lamentos En andenes como cárceles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!